Muchas gracias, Evelyn. Me acompaña en ese momento Monseñor Miguel Leninghan, arzobispo de la Arquidiócesis de San Pedro Sula. Hoy en la Eucaristía, un mensaje contundente y mucha oración por la situación migrante que se vive en el país, Monseñor. Sí, como yo expliqué también, tenía el privilegio de estar en El Salvador por una semana con obispos de Canadá, de Texas, de Centroamérica y del Caribe. Y la iglesia es la defensor más grande de los migrantes. En todos los países, la iglesia se está adelantando y defendiendo los derechos de los migrantes. Es la defensor más grande. Pero sí, los gobiernos tienen que tomar en cuenta que no es solamente el trabajo de la iglesia, son ellos primeros. La gente por el camino, tratan de ayudar, de dar alojamiento, comida, kits, cosas básicas, papel higiénico, pasta dental, jabón, champú, y todo es lo que necesitan. Pero muchas veces el maltrato está y la dificultad está en las fronteras. Monseñor, y con este tema comenzamos una semana que Honduras tiene que enfrentar muchos retos por esta situación política de confrontación en la que se vive. ¿Cuál es su mensaje? Yo creo que el secreto es consultar. Cuando el presidente fue elegido como presidente y dijo vamos a consultar a la sociedad civil, vamos a caminar mano a mano con la sociedad, pero a veces hacen las cosas tardas de la sociedad, del pueblo. El pueblo es responsable por poner, por elegir a esos diputados, a esos alcaldes, legisladores, y ellos deberían respetar la voluntad de la gente. La gente realmente merece tratarlos con dignidad, consultarlos y que el pueblo, si somos una democracia, la democracia es el gobierno de la gente, por la gente, para la gente. En otras palabras, el pueblo tiene que participar en decisiones aquí en el país y muchas veces el gobierno no da esta oportunidad al pueblo para participar en la situación, consultarles de la sociedad civil. Gracias. 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 Gracias.